Buen día estudiante de primera o secundaria de la institución educativa El Triunfo. Aquí les habla la profesora Cleide Kupupoma de Razonamiento Verbal. Ya como desconocemos algunos, mediante la primera clase virtual que hemos tenido el día martes de esta semana, vamos a seguir con la secuencia de las clases. La semana pasada yo les envié un vídeo acerca de la sinodimia, que era la primera parte, donde hablamos teoría. En esta ocasión les he traído el mismo tema, pero con ejercicios ya mucho más centrados. Vamos a trabajar los ejercicios que les he dejado la semana pasada. Entonces, esos mismos ejercicios los voy a resolver aquí para que haya una, para que haya y tanto para seguir una secuencia ordenada de tanto clases como ejercicios. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un repaso de la sinodimia como concepto para darnos cuenta de lo que estamos tratando en los ejercicios. Decíamos que la sinodimia, estamos hablando de los sinodimia. Y los sinodimia eran palabras que se escribían de forma parecida en su significado, pero tenía un significante diferente, es decir, su escritura. ¿Sí? Muy bien. Bien, la primera parte de los primeros ejercicios que yo te envié era acerca de relacionar. ¿Qué ibas a relacionar? La columna de la izquierda tiene numeraciones, cada palabra. Eso quiere decir que en la columna derecha encontramos paréntesis de cada palabra. Lo que teníamos que hacer es relacionar las palabras que estaban al lado izquierdo y relacionarlas con las que estaban en el lado derecho que vendrían siendo sus sinodimos. Tú tenías que poner el número en cada paréntesis para poder identificar su sinodimo. En esta ocasión yo ya te he traído el ejercicio resuelto para poder estudiarlos con mucho más rapidez. La primera palabra te están hablando de festivo. Vamos a encontrar el sinónimo en la columna derecha de la palabra festivo. Analizamos la primera, esa palabra. Cuando hablamos de festivo, a veces empezamos a pensar, nos imaginamos que es celebración o que es fiesta, festividad, alegría. Entonces, la palabra que se relaciona o su sinónimo a la palabra festivo sería la penúltima palabra, que sería jovial. La palabra jovial, a veces nosotros pensamos y decimos jovial, pero jovial viene de joven. Bien, una de las características de un joven que nosotros encontramos es que siempre a los jóvenes se les caracteriza por ser personas alegres. Es la etapa donde se refleja más la alegría. Es porque por la misma juventud y los pocos años que ellos poseen. Ahora, ¿qué tiene que ver jovial con festivo? Como te dije, jovial se relaciona a un algo alegre, ¿no? Al sinónimo de alegre. Entonces, festivo viene de fiesta, celebración. En una fiesta, celebración, el propósito es divertirnos, el propósito es obtener una alegría, algo a la vida, a la hora de tener ese tipo de actividades. Por lo tanto, se relaciona jovial con festivo y considera su sinónimo porque está dentro de las características que éste posee, que vendría siendo alegre o festivo. Bien, número dos, fústica. Cuando hablamos de fústica, estamos hablando de crítica. Sabemos que crítica vendría siendo una palabra que consiste en tener un concepto negativo de la otra persona a través de sus conductas inadecuadas. Por lo tanto, fústica quiere decir crítica. Cónyuge. ¿Qué es cónyuge? Cónyuge vendría siendo consorte. Ahora, ¿qué es cónyuge y qué es consorte? Cónyuge vendría siendo, esta palabra se utiliza en el ámbito matrimonial. Es decir, tanto a tu pareja, ya sea hombre o mujer, para los dos géneros, esta palabra está consistir, esta palabra es utilizada. Por ejemplo, mencionas para tu esposo cónyuge o para tu esposa cónyuge, de igual manera. Y consorte, también podríamos referirnos a ambos sexos de la misma, en el ámbito matrimonial, tanto para el esposo como para la esposa. El consorte, la consorte. Cuatro, dubitar. Dubitar viene de duda. Duda que la cual se relaciona y es su sinónimo. ¿Sí? Eso está mucho más claro. Adrede vendría siendo intencional, ¿no? Son acciones que se hacen sabiendo las consecuencias que éste puede causar. De forma negativa. Chavo. Chavo vendría siendo niño. Porque, si bien es cierto, esta palabra es muy utilizada en otros países. Por ejemplo, en México, ellos para referirse a niño no lo dicen de esa forma, lo dicen o lo conocen como chavo. Por lo tanto, esta palabra también vendría siendo su sinónimo porque pertenece a la, o se refiere a niño. No sé, este, puedes recordar, la semana pasada en la teoría que te puse, yo te aclaré el punto de presta atención. ¿Qué encontramos en esa teoría? Te expliqué acerca de que encontramos sinónimos que tienen que ver mucho con la lengua que utilizamos. En este caso, cumple esa función porque chavo es una lengua distinta a niño. Aquí, chavo, podríamos verlo como una jerga que en la cual no es muy particular, ¿no? Entonces, ¿por qué más conocemos o utilizamos la palabra niño? Es lo más formal. Pero en otros países como México, que les comenté, sí, para ellos es normal la palabra chavo porque ya es su tipo de socialización de cómo se ha visto influenciada a través de esta palabra. Ahora, retomando a lo que te dije de presta atención, la tiene que ver mucho la lengua. Es decir, aquí estás hablando de dos idiomas distintos. Por lo tanto, aquí sí puede estar considerado directamente su sinónimo como chavo y niño porque pertenecen y están hablando al mismo significado. ¿Sí? La siete. Opulento vendría siendo apotentado. ¿Y qué es opulento o apotentado? Vendría siendo una persona adinerada o una persona de recursos económicos muy elevados. Beneplácito sería permiso, ¿no? Dar acceso a algo o a alguien en una determinada circunstancia. Tirria vendría siendo ojeriza. Ojeriza no tiene nada que ver con ojeras, ¿ya? Vayan a pensar, ya estarán pensando que ojeriza está hablando de ojeras. Y tirria significa ojeras. No, no, no. Tirria y ojeriza vendría siendo odio. Significa odiar, la acción de odiar. ¿Sí? Por lo tanto, no es... Por lo tanto, esos dos son sus sinónimos. Tirria y ojeriza. Vendría, significan odio. Enmarañar significa embrollar, es decir, enredar o envolver algo. Entonces, de esta forma es que nosotros hemos tenido que realizar nuestra tarea. ¿Te podrías haber ayudado de un diccionario? Claro que sí. Entonces, es importante que tú tengas siempre a la mano cuando trabajemos tanto sinónimos como antónimos, tu diccionario, para que te ayudes y puedas relacionar mucho más rápido los sinónimos. En este caso, te estoy pidiendo, pues, sinónimos. La segunda parte de los ejercicios que te puse fue acerca de ya en sí una estructura completa de los sinónimos, de un ejercicio de sinónimos en el curso de razonamiento verbal. Te expliqué también en la clase pasada, en el video pasado, que la estructura de un sinónimo se caracteriza por tener una premisa o palabra base, que vendría siendo la palabra principal, para identificar la respuesta correcta de todas las alternativas que te dan aquí. Esa es la segunda estructura de un ejercicio de sinónimos. Son sus alternativas, incluyendo la palabra clave o la respuesta a la palabra premisa, que se relaciona con ego. Bien, analizamos el primer ejercicio, fústiga. Fústiga, yo te dije en el ejercicio anterior, en este, que fústiga significaba crítica. Por lo tanto, crítica también tiene otro sinónimo que es, como te podrás dar cuenta aquí, ya te he marcado la respuesta, que significa azotar, azotar. Yo al costado te he puesto verbo, verbo, porque también te expliqué que tendría que ver bastante con las, con las características de la palabra base o premisa, tendría que ser igual a la respuesta que te dan, ¿sí? Es decir, verbo con verbo, adverbio con adverbio, sustantivo con sustantivo. Y adjetivo con adjetivo. En este caso, fústigas vendría siendo criticar, tiene como función de verbo, actúa como función de verbo, tanto la palabra base como la respuesta también. Azotar también vendría siendo un verbo. Ahora, la A y la B, alternativa A y B, vendrían siendo sus antónimos, alabar y elogiar. Por lo tanto, no son, no cumplen la función de sinónimos. Cariño también sería su antónimo. Veneno, veneno también vendría siendo su sinónimo porque está dentro del contexto de hacer daño. Por lo tanto, no es porque veneno viene siendo una palabra de índole adjetivo. Por lo tanto, no pertenece porque la palabra base te dice que es, cumple la función de verbo. Por lo tanto, la única palabra que sí cumple las mismas funciones y las mismas características de la palabra base, vendría siendo azotar. La palabra, el segundo ejercicio, dubitar, también que te dije, era acerca de su significado, que era duda. Verdad, seguridad, calumnia, bebedero. Verdad, seguridad vendría siendo sus antónimos. Calumnia y bebedero, bebedero significa también algo inseguro o no tiene mucha veracidad. Por lo tanto, la palabra duda vendría siendo la respuesta adecuada. ¿Por qué bebedero no? Porque bebedero vendría siendo en tiempo. Consiste también en el tiempo presente, pasado y futuro. También te hablé acerca de eso. Tendrías que tener en cuenta el género, el número, el tiempo. Por lo tanto, bebedero está en un tiempo diferente al de la palabra duda. Duda vendría siendo ya un verbo consolidado. Bebedero ya vendría siendo un verbo conjugado. Tres, opulento. También te hablé de esta palabra. Opulento significa potentado, que te dije. Entonces, si te dije potentado, significa adinerado. También te comenté eso. Entonces, la respuesta sería adinerado. La alternativa A sería necesitado. Eso sería su antónimo. Pobre, mustio, también significa una persona pobre. Escaso. Todos estos A, desde la A, C, D y E, serían sus antónimos. Entonces, adinerado vendría siendo la respuesta para esta palabra. Te he puesto también en cada ejercicio dibujos para que los puedas asociar. De esta forma se te hace mucho más fácil aprender un sinónimo, tanto asociando palabras con imágenes. Igual aquí también te he puesto. Beneplácito, también. Beneplácito te había comentado que significaba permiso. Por lo tanto, autorización sería la palabra adecuada como sinónimo para esta palabra base. Prohibición, anulación, desaparecer. Todo no vendrían siendo sus antónimos. Todo no también significa algo prohibido o algo anulado. No tiene validez. Tirria era odio. Entonces, también te dije ojeriza. También tiene dos significados. Amigo, afecto, atracción, simpatía vendrían siendo sus antónimos. Por lo tanto, la palabra, su sinónimo correcto sería odio. Muy bien. Las palabras que te he puesto como ejercicios en los ejercicios anteriores, vendrían siendo en sí la tarea que ya está resuelta. Vamos a tratar de trabajar tanto teoría como ejercicios más específicos. Nos vamos a centrar más en ejercicios basándonos en la teoría que expliquemos cada semana. Para poder ir a la par tanto teoría como ejercicios y poder entender mejor. Se dice que se aprende mucho a través de la práctica. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer mucho más, practicar. Bien, sin las dudas que tengas, me las puedes consultar a la página de Ducay. Y muy pronto te estaremos anunciando acerca de un nuevo horario que se ha establecido para las clases virtuales. Junto con el envío de tareas de cada semana. Ya poco a poco en este transcurso de la semana te vamos a ir explicando cada docente cómo vamos a trabajar ese nuevo horario. Muy bien, agradezco tu atención, tu tiempo que te has tomado para escucharme y poder así aprender un poco más acerca de este nuevo tema que estamos trabajando. Conmigo será hasta la próxima semana y ya sabes, las dudas por favor no dejen de preguntarme para saber qué tanto has entendido del tema. Es muy importante para mí saber eso. Bien chicos, gracias y conmigo será hasta la próxima clase.